Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Corazón Turco. Oigan, no es noticia actual que ya desde hace años y después de su participación como protagonista en la novela El pájaro soñador y tras una gran polémica en Turquía, el actor y galanazo Jan Yaman haya estado en el ojo público cuando decidió establecerse en Italia. Y siendo ya la figura publicitaria de varias marcas relevantes y también destacado por su gran atractivo físico, Bueno, aparte, después de su fugaz y sonado romance con la actriz turca Temet Özdemir y donde también sus declaraciones para con la actriz fueron, pues mucho que desear, fue por eso el motivo en que su popularidad en Turquía fue en descenso, lo que hizo replantearse qué hacer con su carrera artística. Y así fue que llamado a darse a notar en un país con mucha moda e influencia europea como lo es Italia, lo acogiera como su segundo hogar. Jan Yaman, ya establecido ahí, se dijo, pues bastante de su relación con la conductora deportiva Diletta Leota, en donde se les vio muy sexys y románticos en fotos de paparazzi y en donde se dijo que era tanta la química entre ellos que ya Jan Yaman le había entregado anillo de compromiso. Pero fue exactamente hace un año que Diletta rompió con la relación y bueno, pues ahora ella está próxima a casarse con alguien más. Y mientras tanto, pese a esta terrible ruptura para Jan Yaman, bueno, pues él seguía como modelo en diversas marcas y estudiando el idioma italiano. Es que todo esto es un misterio, ya que al día de hoy ya se le vio en la promoción de la cartelera de actores que tendrá Disney Plus Turquía y bueno, pues no se sabe exactamente en qué proyecto y en qué tiempo participará en series turcas, pero mientras tanto es que ya dio la sorpresa de ser el protagonista de una novela 100% italiana llamada Viola come il mare, que es Púrpura como el mar, la cual se estará estrenando en Italia a partir del 30 de septiembre de este año 2022 y bueno, de la cual ya hubo bastante promoción, entrevistas y alfombras rojas. Aquí viene lo interesante, no todo ha quedado ahí, sino que resulta que su coprotagonista es la modelo y actriz italiana Francesca Chilemi, y bueno, que desde un principio se le vio muy emocionada por compartir el elenco con Jan Yaman, y a quien él mismo ha dicho que bueno, que ella le ha ayudado bastante con sus diálogos en italiano, con el idioma y que también lo ha apoyado bastante en las escenas, pues que ellos juntos tendrán. ¿Cuál es el amor del público? ¿Cómo lo viviste pero vos? Bueno, yo, sin ellos, no me la vivrei bien, con la loro existencia, la loro presencia, este amor, este amor, este afecto, me carica aún más cada vez más, me hace sentir que he hecho un trabajo importante, entonces, me tengo aún más al trabajo que he hecho, esto me motiva aún más y me hace venir la voluntad de, 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 de tener este sucesso, entonces no vede a loro que vaya en onda y que al público piaccia. ¿Francisca? No, sí, es obvio, es como una partida de calcio en un cierto sentido, ¿no? El público, cuando juegas fuera de casa, es como si avesse una gamba en menos, el público ti incita, el público ti carica, ti motiva, entonces, tener un recontro immediato como se ha en este momento es seguramente voler far mejor, voler far mejor para ellos, es decir, cercare de migliorarles a ellos. La fina, ¿qué hacemos para ellos? Ahora, cabe decir que Francesca tiene años de noviazgo con el empresario Stefano Rosso, quien es nada más y nada menos que hijo del diseñador y empresario Renzo Rosso, dueño y fundador de marcas de moda como lo es Diesel, Maison Margiela, Marnie, Victor Rolf, Staff International and Brave Kids. Y bueno, del fruto de esta unión, tienen una pequeña hijita llamada Rania. La situación en estos últimos días, antes del estreno de la novela Púrpura como el mar, entre Jan Yaman y Francesca Chinlemy, bueno, pues ha sido agravándose en polémicas, ya que los medios de comunicación confirman que estos dos tienen un romance real, que la química de ellos ha traspasado pantallas y bueno, es por eso que se les ha visto con miradas coquetas el uno y el otro en sus entrevistas. Y todo esto, obviamente, ya llegó a oídos del novio casi esposo de Francesca, generando pues una crisis dentro de su núcleo familiar. Pues Stefano ha tenido que ser partícipe de las burlas que le hacen a su persona diciendo que su mujer lo engaña con Yaman. La verdad es que siempre se envuelve en polémicas Jan Yaman. Si no es por cosas que los paparazzis le inventan, también es porque él mismo en sus declaraciones habla un poco de más. Y bueno, no sabemos qué tan cierto será que esta pareja de Stefano y de Francesca se libre de la crisis o igual se separe. Lo que sí es cierto es que apenas se estrenará la novela y seguramente, pues tanto Yaman como Francesca, tendrán mucho tiempo para estar juntos. Así es que, ¿ustedes qué opinan? Por favor, déjenmelo en los comentarios. Bueno amigos, y mientras se aclara toda esta polémica, esperemos que se pueda estrenar en nuestros países esta novela, Viola come il mare, que bueno, seguramente será algo pues diferente, muy chistoso y pues también cautivador, ya que veremos a Jan Yaman hablando todo en italiano. Ojalá no nos la traduzcan en nuestros idiomas originales, nos dejen algo de subtítulos pues para ver la interpretación y desenvolvimiento de Jan en este idioma. Pero bueno amigos, espero les haya gustado mucho este video, por favor no olviden dejar su like, compartir y dejarme su comentario y estaremos viéndonos próximamente con otro video de Farándula Turca. Los quiero, un beso, nos vemos, bye.